¿Estás infiel? ¿Tienes infiel? ¿Tienes infiel? ¿Oh no? ¿Te acabas de meter los marcos? CryptoBlock, Chimetaverse Así es el mundo en el que ahora me ves Pero no fue siempre así Antes no sabía ver, ver el market a la vista Y yo sin internet NFT, NFT Soy un NFT, desempérate NFT, NFT Soy un token ofugible en tu wallet, es posible Tú me hablaste de webter Y yo no te escuché Crucé la última frontera Los bancos ya fueron, rompé la barrera Militantes del saber, bienvenidos una vez más a esto que hemos dado en llamar la última frontera Mi amigo Mauro Ordóñez ¿Cómo estás Santiago? ¿Estás todo bien? Estoy esdrújulo ¿Estás esdrújulo? Yo creo que ahí estuvimos viendo un capicúa Las pantallas que nos reflejan, que nos hacen despejo y nos dan de guía de lo que está sucediendo Esdrújulo, capicúa, estamos hoy usando las palabras No, bueno, es este... Análisis sintáctico Charlie García le dijo a Susana Jiménez una vez, en el 92 Le pregunté, ¿Cómo estás Charlie? Esdrújulo Siempre me quedo ¿Vos sos romántico? Sí Romántico pero no, boludo La verdad es esa buenísima, qué grande Charlie Bueno, hoy tenemos un programa a puro fintech A puro fintech fuerte, estamos por todos lados Vamos a hacer un triple clic tremendo en la industria del fintech nacional Y nos acompaña hoy, ni más ni menos, que Hernán Corral, fundador de Pomelo ¿Cómo les va chicos? ¿Todo bien? Muy bien Bienvenido Hernán a la última frontera Hernán, vos viste nacer la industria fintech argentina Puede ser, yo siempre cuento lo mismo En uno de mis primeros trabajos, mi primer trabajo grande fue en Mercado Pago Cuando Mercado Pago éramos tres personas Y Mercado Libre eran trescientas Pensemos esto por un segundo Mercado Pago que hoy, yo por ejemplo, paro un taxi en la calle Y a veces no tengo cash Le digo, maestro, ¿tenés Mercado Pago? Sí, subite Bueno, florerías, querés comprar saumerios Mercado Pago No hay prácticamente lugar en la ciudad de Buenos Aires que no use Mercado Pago Sí, te digo, en el país En el país Por eso es tremendo ver la distancia Siempre yo explico, para que entiendan dónde entré a trabajar yo en Mercado Pago Allá en 2007 vos hacías una transacción Comprabas algo por Mercado Libre, por ejemplo Que era el único lugar donde funcionaba Mercado Pago Nosotros por detrás escribíamos el número de tu tarjeta En una hoja, con el monto, las cuotas, código de seguridad Con biromio y papel Con un poderón Que en algunos lo imprimíamos Y eso lo mandamos por fax Avisa Lo mandabas a visa Y bueno, después tenías que pasar cada tanto ahí por el escritorio donde estaba el fax A buscar si volvía la hoja Que esa hoja volvía quizá a los 48, 72 horas Y cada línea con un tilde o una cruz Til era Pago Aprobado Cruz Pago Rechazado Es el famoso fake it till you make it Exactamente Agarramos la hojita Volvíamos a la computadora Era poner Pago Aprobado Pago Rechazado Y eso era Vos compraste algo Y hoy viste que si te tarda 5 minutos te volvés loco Bueno, 3 días después te decíamos Pago Aprobado Y esa era la magia O si no, había, digamos, con el POS Ahí poniéndole todos los numeritos en el POS Rollitos saliendo Y ahí nos íbamos enterando Si había Pagos Aprobados o no A puro Excel Vamos más atrás ¿Cómo llegaste a ser parte de ese equipo inicial de Mercado Pago? Mirá, la verdad que es loco Yo, bueno, me recibí Desde que arranqué a estudiar Estudié en la UBAN Trabajé Trabajaba en la BTV Mirá que casualidad de donde arranqué Mirá En la empresa que era concesionada de la BTV Bueno, es todo un tema ese Ahí trabaja en la administración Dice Un hombre que sabe manejarse en la burocracia Sí, por eso le digo Che, si me das una mano Yo le he ido a la BTV De la provincia Dice Capital o Provincia Tengo un... ¿Eh? El Capital Tengo un Peugeot 504 Yo trabajaba en la de la provincia Y bueno, y de ahí cuando me recibí Dije, bueno, quiero empezar a trabajar En una empresa más grande Y salí a buscar en ese momento Ahí por los zonas jobs Boomerang Ahí que tirabas currículum Y me llamaron O sea, hice varios procesos Y llegué como al final Mercado Libre Y Proseguro El recuerdo es muy patente Y Proseguro era una empresa Espanol Importante Y Mercado Libre Nada Fui a una entrevista Donde hubo Tres cosas que me impactaron Primero Cómo me recibieron la gente O sea, me acuerdo De la que era mi jefa Paula Rey Una genia Zapatillas, jean cortado Y Remera Cultura Silicon Valley ¿Fuiste así a la...? No, no Yo fui de traje Corbata Pasado por la cabeza Sí, con el diario Buscando, viste Entrevista de laburo Por eso dije Te está loco No, no Pero no La cultura Silicon Valley Tal cual O sea, hoy lo decís Si te parece como obvio ¿Entendés? Pero en esa época Fue como chocante Lo otro Fue El hecho de que No había oficinas O sea Yo venía En mi trabajo anterior Me acuerdo que Nos habíamos mudado Y hubo una pelea tremenda Entre los gerentes De quien tenía la oficina Viviendo el escritorio Y acá, viste Tenías a Marco Valperini Todos sentados En la misma mesa Que todos Arremangados Tal cual Y lo tercero Fue preguntar Bueno, y El horario ¿Cómo es? Me dijo Acá no hay horario Acá se trabaja todo Por objetivo Y eso fue como Pum Me volvió a la cabeza ¿Qué año estamos hablando? 2007 Mercado Libre Era reconocido Era grande Pero bueno Todavía no era No era lo gigante Que soy 300 personas 300 personas Ah, yo soy más o menos Pomelo Lo que soy más o menos Pomelo Sí, sí O sea, para tu señor Me acordaba el nombre De casi todos De los de atención Al cliente De administración O sea Era una pyme ¿Podríamos decir Que sos parte De la melimafia? Es como la Bueno, sí ¿Vos sabés lo que era Paypal Mafia? No, pero me acuerdo El capítulo de los Simpsons En que Bill Gates Cae a mero Vamos a aclarar La Paypal Mafia Es de donde salen Elon Musk Peter Thiel Reed Hoffman El fundador de LinkedIn Los fundadores de YouTube Todos salen de Paypal Elon Musk y Peter Thiel Ya son Y es famosa La Paypal Mafia Y bueno Vos venís de Mercado Libre Mirá No sé si puedo darle Ese título La verdad está bueno Y me parece Lo que sí es Destaco en esto Es que Naturalmente Yo si no hubiese Vivido lo que fue Entrar a una empresa De 300 personas E irme en una de 30 mil Y ver De cero Cómo hacer una empresa De tecnología Sin que nadie te regale nada ¿No? Porque ganaste O sea Como en Latinoamérica Quizás estamos más acostumbrados De que tengo un contrato Con un estado Con algo Pero tiro Sino con una idea Que solamente se basó En ejecutarla bien Y ser muy resiliente Y de eso Poder hacer algo grande Para el mundo Sin haber tenido Como ese ADN emprendedor Naturalmente No me hubiese animado después O sea Y eso creo que es mucho De lo que Este tipo de empresas Y ejemplos Genera un efecto multiplicador Creo que le pasa A muchos Exgloban Esto yo quisiera subrayarlo Esto que decís Porque creo que Una gran diferencia Entre la generación Emprendedora Tecnológica Del capitalismo Tecnológico Nacional De los últimos 20 años 25 años De la época De las .com En adelante Es una generación Que emprende Estrictamente En el ámbito Privado Que no necesitó No son contratistas Del estado Que es lo que tiñó Tal vez A otras generaciones Más vinculadas Con industria pesada O con otro tipo De mercados Que si dependían De ser Contratistas De Sí Eso creo que es Una gran ventaja Que te da La interconectividad De internet Que te permite Competir Y estar al alcance Del mundo Desde tu casa Básicamente Que antes no existía Y que después Te salía a competir Con el que venga Y un día Competías con Derremate Y dinero mail Otro día Con Paypal Y Amazon Derremate Había que competir No se llegó Al primer lugar Casualmente No, no, no Detrás hay bastante Bastante laburo Y horas Y ahí Algunos Un poco de pelo Dejado también Y cuánto No sé si la palabra Suerte Es 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 medio mal usada Pero digo Cuánto de fortuna Hay en esas cosas Porque un poquito De suerte Siempre tiene que haber En la vida Y A ver Yo te soy sincero Si vos me preguntás A mí Si de No sé Mientras estaba En la facultad Creo que eso Cambió bastante Me preguntás Dónde querés trabajar Y yo te puedo asegurar Que yo Y todos mis compañeros Te decían En un banco En una No sé En Techin En Arcor Coca-Cola Y creo que eso cambió Y Y un poco de suerte Es la verdad que Yo caí en esa En esa O sea Yo usaba Mercado Libre Muy desde el principio Soy uno de los primeros usuarios De Mercado Libre Desde el 2001 Por ahí Y me pareció buenísimo Entrar y me copó Pero la verdad es que No lo fui a buscar Entonces ahí hay una cuestión De que yo siempre digo Hay unos trenes Que te pasan cerca Y uno tiene que saber Verla y subirse Porque pasan ¿No? O sea Obviamente no fui un visionario Y cuando entré Dije Pues ya me entró De remate Y que otra Muy buena empresa también Digamos Con espíritu de emprendedor Pero bueno No terminó siendo Lo que fue una y otra Habría que hacer la película De Mercado Libre Y sus orígenes Y la pica Con de remate En aquellos años Que se comentaba mucho En Buenos Aires Tal cual Podría ser una muy buena película Estás teniendo una buena idea Ahí A los amigos Hay rumores De guiones en marcha Tenemos hoy Para el programa de hoy Vamos a hacer un paso Un salto cuántico Tenemos una comunicación Vía satélite Tengo entendido Todavía no Nos tira Nos señalan Nos tira Ramón Díaz Yo no Yo no voy Bueno Cuando tengamos la comunicación Haremos Entablaremos comunicación Con Daniel Vogel De Bitso Que es el fundador de Bitso Uno de los exchanges Más importantes De cripto en Latinoamérica Partners de Pomelo Contanos un poco Qué es lo que hace Pomelo Bien Pregunta difícil O sea Pregunta difícil Porque hacemos algo Que está detrás de escena Entonces Es una empresa Que hace B2B O sea Vendemos a otras empresas Pero fácilmente Lo que nosotros hacemos es Somos una procesora De tarjetas De tarjetas Está bien Que lo que permite eso Es que cualquier empresa Banco Retailer Supermercado Crypto Wallet Que quiera emitir una tarjeta Necesita De un procesador Que lo que le resuelve Entre otras cosas Es conectarse A la red O de BISO De Mastercard Principalmente Pues de otras redes Y la capacidad De tener un plástico Que cuando vas a un supermercado O vas a comprar A una cafetería Y pasas tu tarjeta Esa información Nos llega a nosotros Y nosotros sabemos Responderte Si esa tarjeta Tiene saldo O tiene crédito Depende de lo que sea Y aprobamos esa transacción Y después Hacemos todo el manejo Del dinero Que hay al día siguiente Por detrás Para que ese comercio Reciba los fondos Que estaban en tu Wallet de BISO Por ejemplo Entonces una pregunta Yo con BISO Utilizo esa tarjeta Fomelo Y yo puedo ir Y elegir pagar Con No sé USDT Las compras Del supermercado Y ustedes De atrás Se encargan De hacer La compra Venta De USDT El pase a pesos El pago Del supermercado Todo ese proceso Claro Ahí hay parte y parte Lo que nosotros hacemos Es Tenemos la capacidad De emitirle una tarjeta A BISO Mastercard A BISO Está bien En este caso Mastercard Lo que hacemos nosotros Es Primero esa posibilidad De emisión Y que al cliente Cuando vos hiciste Que le quiero la tarjeta Te llegue a vos Eso ya es un montón O te aparezca virtualmente En tu wallet Y después Esa persona Cuando va A comprar algo Yo le aviso a BISO De que Mira tenés a Santi Comprando En un supermercado Digamos 100 pesos Está bien Y ahí Lo que hace BISO BISO Es A ver Santi Cuanto Bitcoin O la moneda Que haya Puesto de preferencia Tiene Y si tiene saldo Me responde Ok Y lo que hace BISO Es sacarle los 100 pesos O de realidad Le saca el 0,00 Bitcoin Claro Y después El otro día Eso Lo tiene que pagar A Pomelo Que se encarga De pagarle A la marca Y después La marca Se encarga De pagarle Al supermercado Entonces Eso es todo Lo que resuelve Pomelo Y esa es la otra parte Que resuelve BISO ¿Qué tiene que tener Una tarjeta Para hacer un producto Atractivo En el mercado? Bueno Es una buena pregunta Mirá Yo te digo En Argentina Y en Latinoamérica Lo que hay Una necesidad tremenda Es de crédito Mirá Lo sabemos todos Y hoy Cuando vos te mirás Por ejemplo Los países desarrollados El acceso A tarjetas de crédito Tienen Entre el 80 y el 90% De la población En Estados Unidos Por ejemplo Estados Unidos Europa Algunos países Del sudeste asiático Cuando te venís A la región Esos números Bajan Al Argentina 30-35% México Lo mismo Brasil Un poquito más 45-50% ¿La inflación Afecta El acceso Al crédito En Argentina O es una cuestión De simplemente Desarrollo económico De la población Y de inclusión Financiera? Sí La inflación Te lo destroza Cuando hoy miramos Argentina Por ejemplo Crédito privado Sobre el PBI De 200 países Estamos 190 y pico Literalmente Estamos debajo De países Como Uganda Zimbabue Es tremendo Realmente Crédito Hoy hay cero Más ya que Algunos acceden Hoy al crédito Pero el único Que accede Al crédito Y ahí Acá Donde están Las oportunidades De innovación El que accede Al crédito Hoy Es el que Tiene un trabajo En blanco Cobre en un banco De primera línea Y ese banco Porque deposita El sueldo Ahí Por detrás Le da Una línea De crédito De una tarjeta Que Hasta ahora No eran tan rentables Los bancos Tenían tarjetas Con un producto De retención No como un producto Que puedan ganar dinero En Argentina Particularmente Porque tenían Topes de tasa Y un montón de cosas Que hacían que No sea un producto rentable Ahora Como todos los otros países Son productos Muy rentables Lo que sí falta Es que Más gente Pase a la formalidad Y más historial De pagos Y de vida digital Que no tiene la gente Mucha gente Todavía se sigue manejando Todo en efectivo Y claro Entonces esa persona Cuando le hace un score Y decís Le puedo prestar a esta persona Sí o no Y no sabe No tiene historial No tiene forma de evaluar Claro Por eso hay Por ejemplo Muy buenas oportunidades Y sobre todo Lo vemos con cripto Es el tema De empezar a trabajar Con colateral ¿No? Es decir Si yo tengo En mi wallet No sé Cinco mil dólares Está bien Que logré ahorrar Bueno Eso Es una base Para que yo te preste Quizá dos mil dólares De una línea de crédito Que en caso de no pagar Puedas ir contra O sea La empresa Que te prestó Va contra esa línea Entonces eso genera Que empezás a otorgar Montos de crédito Con riesgo bajo Y empezás a trackear A esa gente Como empieza A tener un historial crediticio Y a partir de ahí Bueno Digamos Eso puede ir creciendo Si lo espera bien Sí El concepto de colateral Utilizando tus criptos Igual Va un poquito Hoy En contra De la filosofía Descentralizada De estar por fuera Del sistema financiero Es como también De alguna manera Exponerte Exponer parte De tu riqueza Cripto Ante el Estado Lo que yo me di cuenta De vivir en España Y estar en Argentina Es que Una de las cosas Que creo que Se lo mencionaste vos Hay mucha informalidad Creo que una de las cosas Por las cuales hay informalidad Es porque tampoco Está penada la informalidad Acá en Argentina Viste Vos Podés vivir en negro Perfectamente Y no vas con miedo Por la calle En España No pagás un impuesto Y sentí que tenés Hacienda Respirándote Cuando estás desayunando Sí Y acá es importante Tener esto Porque Uno viste Cuando habla De la informalidad Hay dos grandes grupos Uno muy pequeño Con más volumen Y uno enorme Con poco O que no le preocupa Si te subís Al tren Sarmiento Y preguntás Quien tiene Un trabajo En negro Como se dice Informal Esa gente Nunca le preocupó La FIP O sea Así le pagan Pero a esa gente Ni hora de tener Una obra social Poder cobrar Digitalmente O sea Hoy en día Que te paguen En calle En Argentina Cuando el billete Más grande De Argentina Vale un dólar O sea Es una incomodidad Enorme Que no puedas Cargar la SUB Que no puedas Pagar los servicios Entonces Digamos Nunca nadie Que digitalizó Su dinero Volvió para atrás En ningún país Porque la verdad Que es algo Que para muchos Estamos súper acostumbrados Y el que no Que es un montón De gente Vive un montón De dificultades De que te pueden robar De que haces Con todo O sea Hoy No tenés un gran Un enorme sueldo Ganás 200 300 mil pesos Y tienes que llevar Una mochila Para cobrarla O sea Es una locura Entonces bueno Ese es el problema Cuando hablas De la informalidad Es un montón De gente Que no te preocupa Y si después Tenés al comerciante O al que Digamos Que trata O sea La verdad Que hoy los impuestos Te matan Digamos Si tenés un pequeño comercio Un café Algo por el estilo Entonces También Te esfuerzan mucho A ir hacia esa situación Y si O sea Hoy creo que Salvo las grandes empresas Te vas un poco para abajo Y es difícil Digamos Decir Estoy Pago todo Y puedo competir Tengo un bar Y compito con el bar de al lado Si no Los bares Viste La famosa cuenta A mano Como lo que hacían Ustedes Como del mercado pago Que te hacen la cuenta Y te dicen Comida Todo Genérico Y con Y con Y yo fíjate Que el sistema argentino Por lo menos Lleva a que Si vos pagás en cash No pagás impuestos Y yo por ejemplo Te hago una transferencia Para pagarte algo Y me cobro un impuesto Es una locura O sea En vez de incentivar Eso sucede Te cobran impuestos Si haces transferencia Entre bancos digitales Es el famoso Impuesto de débitos Y créditos O sea Mientras sean personas No Pero a cualquier comercio O sea Si ya tenés un quit Donde mueve el volumen grande Le cobran Y yo te pago En cash No Mientras esperamos La comunicación Aguardo alguna seña De parte De todo el staff Que está ahí Nos tira Por ahora la seña Esa es la que tiró Fauti ¿En qué países Se está operando Pommel hoy? Bueno Hoy nosotros estamos operando En Argentina México Brasil Chile Colombia Y Perú Mira Y hoy los principales mercados Imagino Brasil México Están Quizás está un paso Adelantado Que el resto De los países De Latinoamérica En lo que es La digitalización Del dinero El mundo Fintel Que llamamos Entonces Naturalmente Es un mercado Que cuesta más Entrar Estamos entrando Ya tenemos Muy buenos clientes Y Si sin duda En breve Va a convertirse En mercado ¿A qué dirías Que se debe La razón Por la cual Brasil Hoy es el país Más desarrollado En materia De tecnología Financiera? Mira Te diría dos cosas Y depende mucho Esto de los reguladores Que es lo que hizo Algo que Cambió mucho El sistema Brasil Brasil Año 2010 Permitió la libre competencia De lo que se llama Adquirencia Y emisión O sea Esto para que se entienda En Argentina Recién esto se liberó Hace muy poquito Pero hasta hace poco Los bancos En Casi todos los países Conformaron consorcios Para crear su tecnología Entonces así Nacieron empresas Como Redlink O Banelco Que Los bancos veían Como un costo La tecnología Entonces dijeron Che Tenemos que armar Una red de cajeros Tenemos que armar Un home banking Tenemos que armar Red de transferencias Creemos una empresa Que nos brinde La misma tecnología A todos Es muy loco Pero operaban así En los 80 En los 90 Se crearon en esta empresa Por eso los home banking Son todos iguales La app de los bancos Son todos iguales Porque por detrás Está la misma empresa Entonces ¿Qué sucedió? Vos tenías un banco Que tenía Solamente Por ejemplo Visa Podías pagar Con los adquirentes De Visa En un círculo cerrado Y eso se abrió ¿Qué significa eso? Que vos podías Y a su vez Eso tenía una tarifa fija O sea En Argentina Te cobran 3% Por cobrar Con tarjeta de crédito Un montón Tres más impuestos Y cobrás A los 18 días Imagínate La bomba exclusiva Una bomba explosiva Entonces ¿Qué se dijo en Brasil? Es Compitan libremente Cualquier Pueden ofrecer Tarjeta O sea Adquirencia Que es El aparatito Para que vos puedas cobrar Y las condiciones Son libres O sea Compitan Pongan las tasas Que ustedes quieran Entonces ¿Qué pasó? Empezó a haber un montón De empresas Que empezaron a hacer Mucha mejor tecnología Empresas que hoy cotizan En bolsa Que empezaron a dar Mejores servicios A bajar los precios Y empezó a haber Digamos Hoy tenés casi Veintipico de adquirentes En Brasil Entrás a un taxi Y te Tienen cinco maquinitas Para cobrarte Entonces Yo de mi experiencia Desde hace Ya casi veinte años Que voy Cada dos Tres meses a Brasil Hace mucho tiempo Que no uso un real No toqué un real Porque con una tarjeta Resolvés todo Te compras desde un caramelo Vas a cenar Vas a hacer lo que quieras Y eso en Argentina Empezó mucho más tarde Y después que tiene Un banco central Súper disruptivo Lo que hicieron con PIX Eso es tremendo Se ha mencionado mucho En este programa La iniciativa de PIX Sí Es espectacular Que hoy vas A la playa en Brasil Y el que te vende La cerveza Está cobrando con PIX Que básicamente Es una transferencia Cuenta a cuenta Que pueden resolver fácil O enviando el teléfono O a un QR O a Eso es mi pregunta Es como Lees el QR Mandas el número de teléfono Porque Siempre se me olvida El de España El de España En España es el BISU El BISU Que es por número de teléfono Nada más Claro Este vos tenés como cuatro credenciales Puede ser tu mail Tu número de teléfono Te des como una especie de CBU Un código O tu QR Que es como la digitalización De ese CBU Entonces yo te muestro Cualquiera de esas tres cosas Y te envío el dinero Pero eso está orquestado Por el banco central Ese centralizador Es el banco central Entonces pautó unas reglas Unas reglas de usabilidad Muy transparentes Muy claras Entonces cualquiera Se puede sumar A ofrecer eso ¿Está bien? No solamente los bancos Sino también dan licencias De una categoría más baja Que está un poco más restringida Pero más accesible Para que un montón de empresas Puedan ofrecer servicios A partir de ahí Que eso es lo que genera Mucha competencia Puedo preguntar ¿En qué año fue Esta desregulación De Brasil? ¿Sabemos eso? La primera parte La adquierencia fue Año 2010 2011 Y esto segundo De PIX Arrancó 2018 2019 O sea Y hoy ya Se usa más Que las tarjetas de débito Está Rousseff Era Dilma antes Y después de 2019 Y Bolsonaro Y Bolsonaro Sí Pero por ahí Brasil Tiene un Banco Central independiente Eso Ahí va por ahí El presidente de Banco Central Fue siempre el mismo Mirá Mirá O sea Él cambia a los presidentes Este Claro Esto fue una Yo manejo Viejo Hay algo de teoría monetaria básica Que es Si no entendés Tres factores Que es El libre cambio de moneda La posibilidad De elegir libremente Con quién cambiar Y la independencia Del Banco Central Difícilmente tengas Un componente Que disciplina El poder político La independencia Del Banco Central Es fundamental Y en Argentina Eso nunca se logró Incluso hoy en día Nunca Que deberíamos Poder lograrlo Si es que lo van a dinamitar Yo estuve la otra vez Y no Sigue bien Pero es muy importante Es algo que Brasil lo ha logrado Efectivamente Eso lo ha logrado Y es una política Que continúa Y la gente La verdad Que los comercios Todos lo aprecian Un montón Y acá en la Argentina Creo que se hicieron Cosas buenas Y la verdad Que es algo también Que pasó Los gobiernos Y no cambió Tanto Por ejemplo De tener un CB corta U Que cualquiera Se pueda transferir Eso es muy bueno Las transferencias Inmediatas O sea Eso es algo Que a nosotros Nos parece común Pero si te comparás Con Estados Unidos Es un sistema De transferencias Mucho mejor Lo hemos dicho La semana pasada En el programa Este Pongamos en valor Lo bueno que es El tema del CBU Y las transferencias Directas en Argentina A mí impresionante Y el alias A mí el alias Me parece superior El concepto de alias Y poner vos Tus propias palabras Son temas Que se trabajó En su momento Mucho Lucas Liach Estuvo muy metido En el Banco Central Llevando eso Había muchas mesas De innovación Que tuve la suerte De participar La primera transferencia Se ve corta U le hice yo ¿En serio? A ver Estamos en el Pizzagate Eso es una cocarda Importante Tirá información Que puedas compartir De esa transferencia ¿Cómo fue esa Primer transacción Histórica? Esa primera transacción Bueno nosotros Ahí en Mercado Pago Impulsamos mucho Que puedas Existen a esta interoperabilidad ¿No? Entre cuentas bancarias Y cuentas Lo que llaman Cuentas digitales Y bueno Cuando ayudamos mucho Al Banco Central A escribir la normativa Y apenas salió Digamos Yo traje Particulantes Muy intensamente En armar esa normativa Para que sea compatible Y sirva para todos Y apenas salió La empezamos a integrar Y bueno Así Trabajaba en producto Siendo el responsable Hice la primera transferencia A otra chica de tecnología Y bueno Esa fue la primera transferencia ¿Cuántos pesos eran? No creo que eran 10 pesos 10 pesos Esto es más o menos Lo mismo que el primer mail ¿La imprimiría Como el recibo Esa transferencia? Tengo En un tweet Tengo subido ahí Tengo el primer De pantalla 10 pesos Que eran 10 pesos Que te comprabas 14 pesos Alguna vez Fueron 10 dólares Alguna vez Fueron 10 dólares Al cual Que bárbaro ¿En qué momento Decidís dar el paso De emprender? De salir Y armar Pomelo Bueno Mira Es una buena pregunta Porque Yo te decía Conté tanto De Mercado Pago Y en un momento Yo decido salir De Mercado Pago Y antes de emprender Voy a Naranja X Te digo que salir De Mercado Pago Fue una decisión Y salir de la magia difícil Todo el mundo quería Al lugar de todos Querían entrar Y bueno Querían salir Pero bueno Apareció esta propuesta De Naranja X Que era armar Un banco de cero La famosa Tarjeta Naranja Claro Estaba la famosa Tarjeta Naranja Que es una empresa De Córdoba De muchos años Que quiso tener Su aplicación Y su cuenta Digamos Y básicamente Tocó una licencia De identidad financiera Para tener su propio banco Y había que construir Todo eso Y bueno Y ahí fue que Gastón Y digo yo Uno de mis socios Bueno Él va como CEO Y me llama a mí Como CPO Como para arranjar Todo el producto Entonces Fue primero ese salto Y después ahí Con Gastón Salimos un año y medio Después de ese proyecto Y Y la verdad Que lo que Teníamos Es como Muchas ganas De emprender La verdad Que el proceso De Naranja X También fue emprender Porque arrancamos Una compañía de cero Y yo Siempre creando Cosas de cero De tecnología Y servicios financieros Y haber vivido Vimos este problema Que soluciona Que contaba antes Que soluciona Hoy Pomelo Lo había vivido repetidamente O sea Yo en Mercado Pago Decías Tengo que lanzar Una tarjeta En un país Y era elegir Al menos malo De los que tenías Incumbentes Tardabas 18 meses En lanzar una tarjeta Hoy con Pomelo Tardas 11 días Para que haya Lo que vimos Y no había nadie regional Hacías algo en Argentina Te ibas a Brasil Empezabas de cero Ibas a México Empezabas de cero Entonces ahí Y a eso se sumó Juan Que Juan Trabajaba en Mastercard Está bien Y él veía el mismo problema Y la verdad Que fue Empezar a charlar De che Hay que hacer algo Hay que hacer algo Fue un paso natural Para ustedes Fue un paso natural Pero Que costó O sea Imaginate Que uno venía O sea Yo digamos Quizá diferencia Yo tenía 38 años Cuando arranqué Pomelo Ya trabajando En posiciones ejecutivas En corporaciones grandes Y dar el salto A emprender Tipo de cero Yo siempre cuento La misma anécdota O sea A mí me pasa un día Estoy con el teléfono Y no puedo mandar mensajes Digo Pucha ¿Qué pasa? Llamo a mi casa Llamo a Claro A la compañía de teléfono Diciendo Che ¿Qué pasó? No puedo Dice No pagaste la factura del teléfono Y yo dije Acá la factura del teléfono Se pagan Fíjate en mi vida a corpo Lo que me llevaba Del confort Las mieles Y de repente Al otro día Justo bien Estamos cumpliendo Tres años La semana que viene Y ahí le estaba pasando A las chicas De People Y de Marketing Que están armando Como algo Por los tres años Un par de fotos Y veía ahí Las fotos En mi casa La pila de computadoras Hiciéndolas entregar Uno a uno ¿No? O sea Y ese era Mis primeros trabajos El momento De garage De garage De garage Exactamente Tiene mucho que ver eso Con tu tatuaje De pio avanti Ahí No te des por vencido Ni aún vencido Exactamente Exactamente Alma fuerte Y cantada también Recitado por Por Iorio Y por Bulldog A mí me gusta Me gusta mucho el punk Y la canta también Bulldog Viene por ahí No te des por vencido Ni aún vencido ¿Arrancan a emprender? ¿Arrancaron con una inversión inicial? ¿O bootstrapearon? A ver Muy poquito Arrancamos Literalmente O sea Lo que dijimos Es que tenemos que armar Un equipo de 25 personas ¿Está bien? Porque armarte Imagínate Conectarte a Visa Y a Mastercard No es fácil Este es un tema Digamos De tecnología Bastante pesada Y eso es también Mucho tema De compliance Digamos Que tienes que ir Cumpliendo Entonces Un equipo de 25 personas Y la realidad Es que 25 desarrolladores No íbamos a llegar muy lejos Entonces Teníamos que levantar capital Y bueno Y ahí Siempre En un mismo café Que nos juntábamos Abrimos una hoja de Excel De Google Pusimos ahí Los nombres De todas las personas Que conocíamos Que tenían Que podían tener dinero Interesarle Y nos repartimos Aquí en llamar cada uno Y ahí arrancamos Y sí levantamos Nuestra primera ronda De 10 millones De dólares Que la verdad Digamos Por una serie CID Fue un montón O sea Hoy lo decís un montón ¿A qué evaluación era? No hacemos disclosure De las evaluaciones Pero era Era Un deal Bueno También para nosotros Pero Entre paréntesis En 2021 Donde Literalmente El mundo se está Yendo abajo No, no Todavía no O sea Ya había Pasado lo peor De la pandemia Tazas Digamos Todos los bancos Centrales Con tasas en cero Había dinero Por todos lados Entonces era Relativamente fácil Levantar O sea Decías Quiero poner una verdulería Y te tiraban Cinco palos verdes Entonces Nosotros aprovechamos Mucho de esa situación Para levantar Entre la ventana De lo que fue La pandemia Y la guerra de Ucrania Con tasas a cero Antes de que levantaran Las tasas Ahí esa ventana De oportunidad Fue Mira Ahí claro Exactamente Nosotros levantamos Hicimos una serie CID En abril Del 2021 Hacemos una serie A Sin tener producto Todavía en la calle En noviembre De otros 35 millones Y hacemos una extensión De 18 Y después se vino El mundo abajo Y ahora en enero En diciembre Levantamos otros 40 millones de dólares más O sea Nuestra serie B Y por ejemplo En todo 2023 Hubo 11 series B Wow En toda la región O sea En Latinoamérica Claro Entonces Si comparas 2021 Habrá habido 50, 100 O sea Es tremendo Digamos Cómo se dio vuelta A esa situación Que era súper Digamos Fácil para levantar dinero A una situación Súper restrictiva Donde Solamente Creo que las empresas buenas Con un buen Objetivo de negocio Y bien ejecutadas Pueden levantar capital Nosotros tuvimos la suerte También de poder hacerlo ahora Lo que lo deja muy contento Y también con la gran responsabilidad De tener que ejecutar Y hoy cuántos son en Pomelo Hoy en Pomelo Somos 270 personas Wow 270 Impresionante El ritmo de crecimiento En 3 años Sí Y cómo se funciona Cómo funcionan Los equipos Cómo Cómo armas Cómo es la dinámica Cómo es la dinámica Por 270 personas Que tienen oficinas acá Oficinas Nosotros nacimos en plena Pandemia Está bien Entonces El trabajo es full remoto Sí tenemos oficinas En Buenos Aires En San Pablo Bogotá México Soy México Y una en Uruguay Pero bueno El trabajo es full remoto O sea Ahora que vas a la oficina Hay poca gente ¿Cómo Cómo te Yo siento De informarme Tengo entendido que ahora Post pandemia Que muchas empresas Fueron full remoto Hay algunos ahora Que se lo están cuestionando Están diciendo Che No sé si full remoto Por ahí Vénganse 2 o 3 días En la oficina ¿Estás teniendo Ese pregunta Internamente? Es algo que Surge todo el tiempo Y yo pienso que Digamos Depende mucho De los equipos Y Por ejemplo Los equipos de tecnología El equipo de tecnología Está remoto Digamos O estar presente Quizás presente Al inicio de un proyecto O por el estilo A ese sentido Después Tranquilamente Puede trabajar remoto Sin ningún tipo de problema Sin crónico Ahora Un equipo de ventas Que se tiene que juntar Con clientes En nuestro caso Tienes que ver un banco Puede haber una parte De remoto Pero pues Hay otra parte hoy Que naturalmente Tenés que acomodarte Y ya tener una reunión presencial Entonces Depende de los equipos Entonces Yo creo que también Hay muchos de los que Impulsan la vuelta Son empresas muy grandes También que tienen Un montón de real estate Que tienen que hacer algo Con eso Que tienen que llenar ¿No? Tal cual Entonces Hoy a nosotros Ese modelo Nos sirve Y la gente Está contenta Y por ahora va Y la dinámica De oficinas Es más como Cowork Muchachos están Si quieren venir bien Exactamente Y tiene una función Bastante Entre social Y para hacer Más reuniones puntuales De equipo A mí me pasa eso Que he trabajado Full remoto Y personalmente Por cómo soy yo Que soy una persona sociable Y que me gusta estar conectado Y estar alrededor de gente La realidad es que fue una cosa Una experiencia bastante negativa Estar aislado en mi casa Laburando todos los días Como que a mí me gusta El hecho de poder estar en un lugar Compartir con gente Compartir un mate Si sos programador Quieres estar lejos Por eso, ahora entiendo Entiendo Yo tengo un perfil Que no tiene nada que ver Más comercial Más de ventas No, y se da mucho por equipos Hay equipos que No sé, los equipos Nosotros de finanzas O de legales Van muchos días a la oficina Pues también Hay una situación De que viven cerca de la oficina Sí, salí de tu casa Y también pasa mucho O sea, vos quizá en tu casa Tenés una estructura Para decir Puedo trabajar tranquilo En mi casa Y hay otra gente que no Tiene al nene saltándole Arriba del escritorio Y dice No, me voy a la oficina Pues yo lo puedo concentrar Me quiero escapar Claro Si tenés hijos Cambia un montón Obviamente Bueno, les propongo lo siguiente Mientras esperamos Alguna señal De parte de la vida De telecomunicación Sí, no Mi parte es segura Vamos a ir Ya que tenemos Al especialista número uno Del país En materia de tecnología financiera Vamos a ir a la cocina Fintech La cocina Fintech De Manteca De Manteca Nuestros amigos de Manteca Que ofrecen APIs Para poder interactuar Con todo el sistema financiero También Con el sistema financiero De cambios Con el sistema financiero Cripto Cripto Y con el sistema financiero De acciones De acciones y bonos Nos ofrecen como toda la semana Un par de noticias Para estar al tanto De lo que ocurre En el sector Fintech Y la primera es Hay un crecimiento enorme En el último reporte De Global Processing Sobre tarjetas prepagas En Argentina Esas son las que Esas son las que Podés comprar Para usar en Google En Google En Gaming Te digo Te tiro un dato De las tarjetas prepagas El 52% De las transacciones Que se hacen Con tarjetas prepagas Es con plataformas De gaming Con plataformas de gaming Mirá Yo creo que los muchachos Están queriendo usar La tarjeta en stream Como Claro Como Vamos a pegarle al Luicio ¿No? Sí Vamos a pegarle al Luicio Vamos a pegarle al Luicio Hacemos un LOL Pibe Todavía no Papá y mamá No puedo sacar La cuenta bancaria La prepaga La prepaga está muy bien Porque Si no tenés control Sobre eso Ha habido casos De niños Que han agarrado Las tarjetas Y han reventado Los ahorros familiares En juegos Por eso Este sistema De la prepaga Yo creo que puede ser Una buena manera De asegurarse Bueno Te doy X cantidad De plata Y tiene una razón Por detrás Las tarjetas prepagas Primero Fueron justamente Las que permitieron O sea Las tarjetas de débito Solamente las pueden emitir Las entidades bancarias Si no sos una entidad bancaria No las puedes emitir Entonces las tarjetas prepagas Permitió que Un montón de empresas De tecnología A veces se llama Fintech Puedan emitir sus prepagas Y que Por ejemplo Permitieron ya que Con 13 años Puedas sacar una tarjeta Cosa que está permitida Pero nadie hacía antes Entonces eso Hizo Y empezó a sacar cuentas gratis también O sea Cualquier cuenta Wallah Mercado Pago Son todas gratis Entonces hizo que también Mucha gente que antes Veía imposibilidad De tener un banco Ahora lo pueda tener Y el otro tema Es que La tarjeta de prepagas Paga por detrás Y esto es súper técnico Pero Lo deben usar a diario Van por los rieles De las tarjetas de crédito Entonces ¿Qué pasa? Tu tarjeta de débito Seguramente quizá Para pagar Netflix No te sirva Pero sí te sirve una prepaga Entonces ¿Qué pasa? ¿Por qué se usa mucho En el mundo digital? Porque si quieres usar Pedido ya Tomarme un Uber Jugar un jueguito Necesito O pagar un ad de Google Necesito Una tarjeta de crédito Y si no tengo crédito Por lo que hablábamos antes Una prepaga me lo resuelve Entonces por eso Se usa tanto en el mundo digital Porque todo lo que sea Suscripciones Va Cualquier compra Playstation Steam Lo que sea Las prepagas sirven Y las de débito no Hubo un quilombo Con Steam Con el tema De que tenían Los tipos de cambio Y después les aumentaron Al dólar blue Sí Y fue un poquito El discurso interno Tuitero Fue Que estaban todos Todos los Pro gobierno actual Votando a favor Y de repente Y de repente Para poder jugar A los jueguitos Y de repente Les subieron el precio De todo Estaban todos Medio la putidad Pero bueno Se ve Según el informe este Un crecimiento Del 370% En volumen operado Qué loco También Eso hace una referencia Indirecta A la industria Del gaming Como está creciendo De una manera Muy interesante A nivel Cash Que está fluyendo En esa dirección Y mueve mucho Mueve mucho En mi época En la industria Del gaming Movía mucho Pero lamentablemente Todo pirata Ibas a Parque Rivadavia A comprar copias Conozco al que Se dedicaba a hacer Los cracks Antes los videojuegos Acá me pongo Nostálgico y tanguero Los videojuegos Había dos lugares En el mundo Que hacían los cracks De los juegos americanos Para poder Copiarlos En Rusia Y en Argentina Y en Argentina En una galería Lo del indio Y ahí había Un amigo mío No era ese indio Había un amigo mío Que era el hacker Que hacía Crackeaba la mayoría De los juegos En la década del 90 Me imagino que galería En la avenida Florida En calle Florida Quedaba en Belgrano En Belgrano Ah mirá Fuimos a esa Puede ser Puede ser Que te regalaron El cuadrito De boca Puede ser Habría que averiguar Puede ser Vamos a hacer La arqueología Informática argentina Yo he ido a comprar Mi propio videojuego De forma pirata La parque Rivadavia Y me Ya que te copien Un videojuego Es un montón Es un montón La copia es la forma más Con esta Del halago ¿No? Como es ese dicho Está bien Lo vamos a tomar Es un homenaje Claro Hay algo así Como que El hecho de que te estén copiando Es una manera indirecta De halagarte Pero bueno La verdad que es muy bueno Yo como Defiendo el gremio De la industria Del desarrollo de videojuegos Como fundador De la asociación De desarrolladores La verdad es que Es muy bueno Que se formalice Un poco la industria Y los desarrolladores Los desarrolladores Independientes Sobre todo Puedan tener acceso A generar ingresos En esta industria Tan potente Y que genera cultura Entretenimiento Para todos Y la otra noticia Tiene mucho que ver Acá con el caballero Sí Es hardcore Hoy es un tema FinTech Es hardcore potente Hoy es full power Mercado pago Y esto es algo que Creo que yo lo veo Pedir en Twitter Todos los días Hay mucho gremio Mercado pago Habilitó operaciones Con criptomonedas En Chile Que es algo que ya Permitieron En México Y en Brasil Lo cual Es una noticia Muy buena Porque es ya La fusión La legitimización De la criptomoneda En el En el ámbito Operativo Y de comercial Tradicional Sí En la diaria En la diaria Y teniendo en cuenta Que es Mercado pago Es como la empresa Que ya lo venimos hablando Vos lo trabajaste ahí Justo Estamos hablando Que haya esa Que se habilite Y se expanda Porque ya ha aplicado En algún par de países Pero ahora se expandió No es solamente Bitcoin, Ethereum Y creo que Alguna más Bitcoin, Ethereum Sumó un par Creo que sumó Chainlink Sí Algunas llamativas Chainlink Están aquí listadas Uniswap Litecoin Se puso un poquito más deep USDC Se puso un poquito más deep Pero bueno Está bien Yo imagino que habrán elegido Estas por una cuestión De volumen Transaccionado ¿Cómo era el Mercado Libre? ¿Cómo miraban a las Criptomonedas En la trinchera De Mercado Pago Años atrás? Bueno mirá Mercado Pago La primera Relación que tuvo Con las cripto No sé si recuerdan Cuando Se armó Un consorcio Digamos Con varias empresas Afuera Para armar una moneda Lira Creo que era Uy sí Esto cuando Hace unos años atrás Que Iban a hacer una Criptomoneda Propia Claro 2018 Por ahí Que era como una Criptomoneda Que después bueno Nada De los bancos centrales Se las tiraron para abajo Era la cripto de Facebook Esa Era la cripto de Facebook Puede ser un consorte A Pay Para este mercado pago O sea Bueno Muchos Grosos Que después de los Congressional hearings ¿No? Claro Ahí se frenó bastante Sí Le empezaron a todos Y bueno Ahí se empezaron a bajar todos Pero cripto A ver Todo lo que sirva Para justamente Como decíamos antes Ganarle al cash Siempre está bien visto ¿No? O sea Después Obviamente Este tipo de empresas Al ser tan grande Estar tan expuesta Tienes que ir a paso Más seguro Sobre todo Por tu relación Con los reguladores ¿No? Entonces viste No podés mandarte Entonces por eso A veces Pueden llegar Un poco más tarde Pero el día que llegan Te lo masifican A un nivel Que no lo hace ningún otro Que no entiendes nada También salió una regulación Ahora un proyecto de regulación La obligatoriedad Para el registro De los proveedores De activos virtuales Acá localmente Eso está bueno Porque si hablamos Regulación Y cualquier negocio Quiere empezar A adoptar rampas cripto Que ya está medio instalado Bueno como lo venís hablando Ya está instalado Y bendecido por mercado pago Manteca tiene el API cripto Que es como Es simplemente En dos semanitas Tenés En cualquier proyecto Que tengas La posibilidad De empezar a cobrar cripto Que eso también Es una gran ventaja Y más acá en Argentina Que usamos US T, US, C Está bastante usado Esta es la revolución silenciosa Nosotros que venimos De la trinchera Estamos haciendo De a poquito estamos Los tambores Aparte ahora En Bull Market Los tambores de guerra suena Uy como estamos Con el Bull Market Como estamos Y este año Tenemos Tenemos una línea Memética Fuerte Magaiberos 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 Que nos ilumina Con gentlitud Si Con gentlitud Pero Pero si Que se yo Yo tengo un par de amigos Que están con Con startups Y de a poco Cuando quieren salir afuera Viste Las distintas posibilidades De cobrar Desde afuera Con distintas rampas Ya sea De vuelta Cripto O sea Vía mercado tradicional Es Es interesante No la verdad que Es Yo me doy cuenta Que estamos en Bull Market Cripto Es lo que más miro Francamente Pero bueno Bull Market También tecnológico Y demás Por este Que me empieza a dar ganas De mirar el precio de vuelta Yo no veo nada Me parece Ya me da vértigo O porque te aparecen Un montón Ofreciéndote cursos Si Los cursos Los bots De twitter están Pero Ahora apareció La línea De todos Viste Los coaches De 15 años ¿Querés hacer 20 millones de dólares En 4 días En tu casa? Vivis and Bathead Les digo Todo Aparte Yo creo que Si entras atrás Son todos editores de video Que están las dos versiones De Zora Y tenés que laburar Si tenés un curso High ticket Es claro Meter una parada En inglés Viste O sea Que no puede ser Son divinos Yo les tengo cariño A esos pibes Porque están ahí Haciendo un flexing raro Aprendieron de Andrew Tate Más o menos Cómo hablar Y estos dos chicos ¿Cómo se llaman? Si Boludo Yo salgo a correr Todos los días Es tremendo Yo lo tomo con humor Yo hablé con uno de ellos Le pregunté ¿Qué están vendiendo ustedes? No entiendo nada No, no Son cursos No sé qué Si, si Es línea Es línea Tate Es línea Tate Línea Tate Yados Yados Es el español Que es Puro Fitness Que te dice Fucking Fucking croissant Te habla todo así Son muy Vivis and Badhead A mí Les los tomo con cariño Pero sí Aflojen un poco Muchachos Todos iguales Está igual Está todo bien Pero bueno Tenemos también Nuestras noticias semanales Sí Tenemos nuestras noticias semanales Y han ocurrido cosas Empezamos Por la más importante El más grande Noticias El más grande El nuevo héroe De la patria Tenemos para Hablando en serio Sí Estamos ante Ante la presencia De un hecho histórico En la República Argentina En el deporte de la República Argentina Esto es Histórico Equivalente a Messi Me gusta que reconozcas como deporte El ajedrez El ajedrez Por supuesto Sí El chess.com Igual 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 Yo estaba igual de adicto a ese Que al FIFA también Al FIFA y al chess.com Y al Tiger 2002 So buenísimo No pasa nada Está todo bien Pero digo No, increíble Faustino Oro Faustino Oro Estamos hablando ni más ni menos Que la joven promesa Del ajedrez argentino El presente Faustino Oro A ver si tenemos ahí El Ahí tenemos el videíto De cómo le ganan a Carlos Max La jugada magistral Hoy El bailecito ¿Qué pasa? Dice Le ganan a Magnus Carlsen ¿Qué pasa? Contá bien lo que pasó Porque estamos hablando sin contar Faustino Oro Este chico maravilloso De 10 años Que aprendió a jugar al ajedrez Por recomendación de sus padres Durante la pandemia Para que encuentre algo para hacer Nosotros aquí Desde nuestro podcast Venimos hablando de Faustino Oro Desde más de un año Cuando recién apareció Como gran maestro La verdad que somos muy fans Del joven Faustino Y jugó en modalidad Blitz Que es una modalidad de ajedrez Donde tenés dos minutos Un minuto Un minuto de juego O sea tenés que jugar a toda velocidad Ahí está Faustino Fetejando Como si nada Como si nada Le gané al campeón del mundo Al número uno del mundo Carlos Max Le ganó el mismísimo Magnus Carlsen El número uno del mundo De Noruega Famoso campeón mundial Quíntuple campeón mundial de ajedrez El gran maestro El número uno del mundo hoy en día Faustino ranquea 132 En el ranking mundial Va camino a ser gran maestro Le ganó en una partida a Magnus Después en Twitter veo Viste que siempre hay haters En Twitter dicen No pero bueno Magnus se equivocó Con el caballo Igual se equivocó Mono Después le volvió a ganar A Hikaru Nakamura Que está tercero ranqueado mundial Y primero en este formato Hikaru Hikaru si me estoy acordando bien Es un influencer súper conocido De las redes En algún momento Nosotros hemos hablado Del mundo del ajedrez digital Lo fuerte que se ha vuelto Y lo popular Que se ha vuelto Chess.com Yo he intentado jugar En modalidad blitz Solamente para verme Aplastado por cualquier Contrincante que tuviera Lo que hace este chico Es absolutamente maravilloso Apenas 10 años Yo creo que Si miramos por ejemplo Yo en algún momento Me obsesioné con Magnus Carlsen Y podés ver que Magnus a los 7, 8, 9 años Le gana a Kasparov Ya empezaba a ganarle A los grandes Bueno Faustino va camino Al número uno El airecito ese Extraordinario Mortal Ese bailito es mortal ¿Juegas al ajedrez? No No puedo Hablando de acá No puedo decir que juego O sea Me gusta pero Sé mover las piezas Sé mover las piezas Esa es una buena respuesta Cuando entendés lo que Cuando te profundizás un poquito Y decís No, yo sé jugar al ajedrez Y agarrás un libro de ajedrez Y dices Ah no, yo no sé jugar al ajedrez Yo entiendo cómo se mueven las piezas Exactamente La diferencia entre patear una pelota Y ser Bilardo El 4-3-1-2 de Bilardo Sí No, la verdad que es maravilloso Nos emociona Lo celebramos Nuestro más afectuoso saludo A Faustino y a su familia Ojalá podamos en algún momento Tenerlo en el programa Sería espectacular Estamos haciendo las gestiones pertinentes Pero Somos nosotros Para nosotros Que queremos defender A los militantes del saber Todos los que estamos viendo La última frontera Y que somos parte de esta comunidad Faustino Saben que lo seguimos desde No sé Junio, año pasado Lo venimos siguiendo Somos de la primera hora Tenemos que conseguir La foto de Faustino Para colocar ahí Como a Gaiba y Vitalik Sí Y una de Carlsen arrodillado Carlsen Carlsen Ya tenés adentro Carlsen Afuera Afuera Carlsen Papá tu Noruega Andá el bienestar del petróleo A Oslo Sí Andá con tu crédito del petróleo Andá la sombra Andá la sombra anual Andá la sombra Andá la nube todo el año Y nublado Aparte la maravilla Aparte comés pescado Comés bacalao Este chico se llame Oro Es una cosa Faustino Faustino Ya hablamos El nivel simbólico De ese nombre Domingo Faustino Sarmiento Faustino Oro Es espectacular Está todo escrito esto Continuando con nuestra Catarata de noticias Chan, 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 chan ¿Te acordás? Catarata de Chanes Catarata de Chanes Ahí nos fuimos 20 años atrás Sí, bueno Un poquito de todo Los muchachos de Black Rock Sí Están avanzando seriamente Con la idea de la tokenización De un fondo De activos reales Sí Ojo con esta tendencia Sí Real World Assets R, W, O, R, W, A R, W, W, A R, W, W W, W Nunca sé eso en España Nunca la aprendí Es V y W Ah, V y W Porque es V Cara Bueno Esta es una tendencia Que vamos a tener que prestar atención Está hablando de la tokenización De activos Este con un fondo En la red Ethereum hemos visto al CEO de BlackRock recientemente declarar que detrás de la avanzada de por ejemplo el ETF que armaron con Bitcoin que fue aprobado en enero y ahora también están avanzando con la idea de hacer un instrumento financiero para poder permitir a las instituciones tener exposición a Ethereum están avanzando con la idea de la tokenización de activos reales armando un fondo en la red de Ethereum y esta es una tendencia RWA el otro día alguien me dijo RWA va a ser el nuevo NFT si hay que ver hasta que punto a mi me interesa mucho conceptualmente me interesa mucho conceptualmente el concepto de RWA porque la tokenización si lo bajamos a tierra la tokenización es simplemente lo que hoy sería tener acciones de una propiedad entonces yo creo que a diferencia del NFT que estuvo muy vinculado a lo que es arte y eso es como una especie de burbuja que no se entendía mucho el valor dentro de lo que es la tokenización y la separación de activos reales en distintas partes cuotapartes es una estructura que ya existe pero solamente lo estarías plasmando en el mundo digital pudiendo aplicar nada, formas de pago como las que Ethereum, Bitcoin nosotros tenemos un caso muy bueno que va en línea con esto que es el caso de Agrotoken que es una empresa que lo que hizo fue tokenizar lo que hace es tokenizar arrancó por soja pero está armando todo lo que es tokenización de activos del agro y tiene una tarjeta nuestra arriba de eso entonces vos hoy podés pagar o sea el productor genera bueno levanta la cosecha y hoy muchas veces la tiene que vender entera y ahora tokenizando esa soja también va y se paga un café y paga con un granito de soja que es un token digamos por atrás tiene un token de esa cosecha levantada si esto no es capitalismo tecnológico nacional que es olvidate es espectacular ese modelo y ahora lo está yendo en Brasil muy bien y bueno nada la verdad que es loco o sea estoy bueno pago acá el Uber y lo estoy pagando con mi soja o con mi trigo que tengo atrás es realmente asombroso a distintas producciones a la producción minera incluso a la inmobiliaria hay muchos y ahí empezás a generar esquemas de colátero esto que te decía o sea vas y le decís te pago con token la gasolina para mi próxima cosecha o los fertilizantes todo eso se empieza a mover un mundo en el agro que en la región mueve millones de dólares súper tecnificado a la hora de levantar pero cuando salí de la tranquera hace como mil ocho días o sea el que tendría que ocurrir regulatoriamente para habilitar o hacer más permeable la tokenización de este tipo de activos reales en la Argentina yo pongo para mí la descripción de tokenización es que vos permitas tener un certificado de digamos de propiedad sobre algo entonces si yo pudiese no sé esto arranca lamentablemente por digo lamentablemente por la burocracia que implicaría pero los gobiernos si yo pudiese tokenizar mi casa tokenizar el título de mi auto tokenizar los bienes en general que alguien le ponga digamos en una red puede ser digamos la tecnología se puede discutir pero que básicamente puedas tokenizar y eso pues lo puedas dividir fácilmente transferir por un coláter etcétera habilitaría un montón de negocios espectaculares y muchísima más inclusión hoy ya se está usando de una manera indirecta en fondos de inversión se está usando la tokenización para la para la separación de acciones si vos querés comprar una acción de Tesla tenés que comprar una acción entera y por ahí no tenés 250 dólares para poner una acción de Tesla y eso ya se está aplicando de manera financiera pero de vuelta es sobre el mercado financiero que no es un real world asset tal cual pero partiendo desde ahí si hay intención de hacer eso me parece que a partir se pueden armar cosas espectaculares se viene la tokenización de bonos argentinos se viene la tokenización tengo rumores muy importantes mirá estuviste hablando con el Toto tokenizar un cheque una cosa tan fácil como eso tengo un cheque lo cual a partir la emisión de bonos argentinos vamos a tokenizar la república podemos tokenizar la última frontera sacamos NFTs sacamos NFTs y hacemos el primer rack pull del bull market tenemos también hablando de temas regulatorios hubo una pequeña bombita esta semana que Estados Unidos va a investigar el departamento de justicia norteamericano ni más ni menos que a la compañía de la manzanita a Apple a Apple por prácticas monopólicas les llegó la hora ahora recién recién ahora loco ah mirá vos como la bicicletearon eso fue post eso fue post reunión Team Cook Team Cook con Sundar Pichai con Sundar Pichai esa foto en cubierta ese sabés quién es Sam Altman el AI de Sam Altman jugando por dichés mandando a la DOG es Q asterisco que ya controla todas las cámaras en realidad Q asterisco debe ser algo que está diseñado para romper criptografía o sería espectacular el plot twist de que sea un meme bueno de que sea un meme o una joda lo van a transformar en joda en cualquier momento para camuflar Q asterisco se supone que es esta AI de Open AI que nadie sabe que es pero que tendría tendría la posibilidad de avanzar la física avanzar la ciencia de avanzar construir ecuaciones ir a mucho más allá de donde estamos básicamente God vamos a ponerlo en términos amigables el second coming Cristo pero bueno estaría avanzando habría que ver yo la verdad que ya son décadas escuchando bueno décadas no pero 10 años al menos escuchando quejas de los desarrolladores del World Garden que tiene Apple para poder publicar aplicaciones reglas arbitrarias muchas compañías a veces que están en el ámbito cripto que ofrecen servicios que después Apple las baja y después las sube y cambia la política y la verdad es que bueno habrá que seguir de cerca este caso vamos a prestarle atención hay que ver hay que ver despacito los tiempos de la justicia nunca son veloces suelen ser más negociaciones internas sin duda que hay mucha negociación acá pero me recuerda también a fines de los 90 principios de los 2000 lo que pasó con Microsoft y el Internet Explorer que fue toda una movida para poder desarticular el Internet Explorer del que venga preinstalado en Windows el paquete Windows que era también una práctica que después bueno Internet Explorer hoy creo que ya nadie lo usa ¿qué es? sigue existiendo claro lo de Precaro ahora se llama Edge le cambiaron el nombre es más yo estuve yo soy de los 92 yo me acuerdo yo estoy pre-internet ¿usaste Netscape? Netscape no Netscape no usé pero me acuerdo en la época en donde Yahoo le competía Google donde había competencia donde realmente era el tiempo ¿qué buscador uso? Yahoo fue por mucho tiempo el buscador Hernán se va a acordar de esto antes de Google antes que existiera Google que estaba altavista altavista laicos Yahoo había varios no, en carta no, eso en carta es lo que yo usaba me acuerdo en el colegio sí, obvio claro la vieja Wikipedia la vieja Wikipedia la Wikipedia en CD-ROM tal cual exactamente así que bueno vamos a seguir el avance y tenemos una noticia más pero vamos a irme echando un poquito con lo que vamos a hablar ahora dentro de poquito para ir cerrando el programa que tenemos hubo un hombre para un me quedé yo para un hombre parapléjico jugando al Mario Kart con el Neuralink se hizo la primera instalación de Neuralink en un humano ¿te acordás la película del y no sé qué del robotito que iRobot iRobot basada en el cuento de Asimov no sé si era robot era de Pixar y Wall-E que veías el futuro humano que eran todos sencillitas voladoras moviéndose sí ojo porque si ahora si el gaming ahora necesitas los pulgares y las manos cuando tengas Neuralink estemos todos ahí conectados te ganaron el FIFA con las ideas por favor por favor eso fue empate quiero que sepas sí está todo bien no puedes estar que perdiste pero bueno la verdad esto el otro día lo hablaba en la columna de Vorterix con Mario la verdad que estamos ante algo muy impresionante con ya el avance de Neuralink el primer paciente de Neuralink que tiene la capacidad de manipular una computadora un control un control de videojuego está la demo donde él también está jugando al ajedrez aquí vemos la demo de él jugando al Mario Kart y efectivamente compitiendo y ganando con Yoshi que es el mejor personaje de todo el Mario Kart nada más y nada menos que con sus pensamientos a mí ¿sabes qué me pasa con todo esto? que me da vértigo que va a haber un momento donde van a estar los humanos que usan Neuralink y los humanos que no y qué diferencia habrá eso porque estamos en un mundo donde la computación tiende a parecerse cada vez más a la biología con el avance de las redes neuronales los modelos de lenguaje la inteligencia artificial donde se está llegando cada vez más a entender cómo funciona el cerebro humano y lo que hacen los chat GPT y demás es parecerse efectivamente a una mente humana y al mismo tiempo el humano se está volviendo un cyborg donde tenemos ya de por sí el teléfono ya de por sí el teléfono no es cyborg técnicamente porque no está enchufado a tu cuerpo hoy ya me salió un callo acá de agarrar el teléfono que digo por ahí el Neuralink me ahorra usar las manos y vamos telepáticamente por el mundo te pondrías el Neuralink el Vision Pro uff qué pregunta suena buena yo creo que suena muy buena pregunta la verdad que no sé yo coincido con lo que dice Santi vamos hacia los que tienen a diferencia pasó en el celular que pasó rápido que son tecnologías que rápidamente se instalaron y empieza a ser la media hoy no podés no tener celular está bien y qué va a pasar con este tipo de tecnologías sobre todo si van a estar al alcance de todos o va a generar como dos capas de seres humanos va a haber un Neuralink y uno chino en el famoso cuento creo que era de Julio Verne de La Máquina del Tiempo cuando van al futuro se encuentran con eso que hay dos especies de humanos están los que vivían en las cavernas y los que estaban desarrollados y demás igual si nos vamos a poner así antropológicos ya existe eso bueno o sea sigue existiendo la exacerbación de la desigualdad conduce a va a seguir porque vos vas hoy al Amazonas y de repente te encontrás con tribus que están completamente aisladas que tenés hay algunas islas en donde las mismas tribus no te dejan desembarcar y estás hablando en India hoy te vas a como vive quizá la mitad de la población en África o en algunos lugares y como vive en las ciudades capitales y ya hay interés a unas diferencias que son tremendas por eso entonces ya existe eso creo que como bien vos decís esto exacerbaría porque ya te pondría en otro plano directamente de la realidad es lo que más vértigo me da de Neuralink que es esa decisión a veces por ahí uno no quiere perforarse el cerebro y meterse un chip por más que yo estuve averiguando y leyendo sobre Neuralink y por ejemplo una de las innovaciones que hicieron fue en las agujas que usan para poder hacer el implante para evitar tocar cualquier vaso sanguíneo que está dentro del cerebro y son agujas nanométricas y la verdad es que ya un corte de pelo da mucho miedo imaginate que te metan una cosita en el cerebro pero bueno la verdad me la quise aguantar corte de pelo no wey te cortaron más el pelo o que hacés me imaginate por la tijera por la tijera o no porque es la estética digo siempre pensamos que esto es la B1 la B1 yo respondo la pregunta que hice yo la B1 no me la pongo ni a palos porque quiero ver en realidad el desarrollo quiero ver los solid adopters que sucede cuáles son los los problemas a partir de que B te meterías el Neuralink no yo no sé si pondría un número sino a partir de un momento en donde tenga beneficios reales en mi navegación de la realidad cuando yo realmente diga bueno esto me sirve es como comprar cripto a Bitcoin a 10 dólares a 10 mil es como comprar Bitcoin cuando 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 estudiaste blockchain ah ok ya sé para qué sirve esto me puede salir para esto y ok quiero ¿me explico? ahora hoy en día tipo el Neuralink lo único que está expresado o está poniéndose a prueba como un servicio médico como se lo enchufan a gente para entender bien la electrónica del cerebro y a partir de ahí poder ir nada esto es un medio pop que puede manejar un Mario Kart pero idealmente por lo que tengo entendido lo que están buscando es poder ayudar a las personas con Parkinson identificar el Alzheimer como cosas eso son como todas las cosas con el uso bueno de esto como otra tecnología también puedes usar vas a tener a Magneto con un ejército de drones no sentir dolor estamos frente a la mutación de nuestra especie eso es seguro estamos frente a la gran mutación de nuestra especie y hablando de mutaciones tenemos como todas las semanas el informe de TechTrends de Globant donde esta semana han puesto particular hincapié en la computación cuántica tenemos un capítulo entero de computación cuántica una gran entrevista que has hecho una gran entrevista que fue la realidad un desafío bastante grande porque computación cuántica no es un tema fácil ¿qué es un qubit? a ver, ¿aprendiste? ¿un qubit? ¿ustedes vieron Minecraft? ¿vieron el cuadradito? no, el qubit es la medida que se utiliza para es la unidad de medida de la computación cuántica que requiere de un nivel de tecnología muy alto y un nivel de refrigeración muy alto por el nivel de energía que necesita para procesar a partir de eso Argentina estuvimos nosotros en la CONEA Argentina tiene el refrigerador para llegar a casi temperatura de cero para un qubit para un qubit para solo un qubit estamos hablando de computadoras que funcionan a una potencialidad funcionan de una manera bastante distinta que funciona a través de de probabilidad y estocásticas ahora ahí ayúdame ya está bien ya tiene un qubit 7 no, no 5 5 porque te tengo cariño y porque somos amigos si no, no sé estaríamos yendo a marzo me parece bueno, bueno apeteamos un bataleón y terminó un qubit es un bit cuántico y el bit cuántico al contrario al bit clásico el bit clásico tiene dos posiciones verdadero o falso pasa la energía o no pasa la energía el bit cuántico tiene una superposición de estados tiene una multiplicidad de estados cuánticos donde lo que permite esto a mí una imagen gráfica que me ayuda a entender la computación cuántica es imagínate un laberinto una computadora clásica va intentando todos los caminos uno atrás de otro en cambio una computadora cuántica como puede sostener más estados en ese bit cuántico en ese qubit puede simular en paralelo varios caminos a la vez y por ende llevar a cabo simulaciones mucho más avanzadas y precisas algo interesante del informe de Globant valúan la industria de computación cuántica en 866 millones de dólares la industria global fíjate es una industria muy pequeña en términos de impacto económico se estima que va a crecer a los 5 mil millones de dólares aproximadamente 4 mil 800 millones de dólares para dentro de unos 7 8 años para el 2029 lo cual habla de que todavía estamos en algo primigenio y tienen los qubits como decías vos esta dificultad de que se rompen muy rápidamente sostener ese estado de memoria colapsa rápidamente por las altas temperaturas el movimiento del planeta y demás es muy loco eso pero bueno recomendamos como todas las semanas aquí en el QR si quieren interiorizarse en la data de mercado relacionado a la computación cuántica seguramente será un tema que iremos cubriendo y profundizando cada vez más y repetimos si tienen ganas vayan a buscar computación cuántica en filo y van a tener la entrevista con el experto en computación cuántica de Lovant que da un detalle muy fácil de entender muy didáctico y explica muy bien lo que es la computación cuántica a un nivel bastante más profundo de lo que por ahí podemos entender nosotros y vamos a cerrar el programa de hoy con imágenes del Grand Theft Auto ah ese buenísimo ese es buenísimo la tenemos para cerrar ahí la extra hoy bueno ya vimos un videojuego un demo de un videojuego que está mapeando Argentina en un estado apocalíptico ¿cómo se llamaba? ¿te acordás? se me fue la mano no importa sí 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 hace poquito hace poquito y acá tenemos mirá esta furia de gran hermano mirá lo de Michely está muy bien esto debe estar hecho con inteligencia artificial mirá el Rebord este es Rebord 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 parece un superhéroe mirá el Javo ahí mirá no lo reconozco al Javo casi no me di cuenta y este ¿quién es? este es Coscu es Coscu momo momo maratón flaco pausame maratón con corbana la curación de famosos es muy distinta a lo que yo imagino de famosos argentinos y es que hay un cambio recambio general no pero pará estamos hablando de GTA estamos hablando de GTA y esto tiene que tener que ver con relación a jugadores de GTA a players el Duco el Duque es un rapero medio mafioso el Duco es re da para el GTA acá esta es Ex Prisión salió de la cárcel hace dos días el de Michely es el de T Corrupto que le compra y vende jugadores este este parece súper mal este parece un espía es raro este es buenísimo tiene una forma rarísima de cuerpo este chabón ¿sos gamer Hernán? fui bastante gamer ahora nada hijo mediante y emprendedor el primero se complica ahora esperando el segundo en semanas uy felicitaciones así que por muchos más argentinos pero no si muy fanático o sea de chico o sea siempre de muy chiquito era lo que iba con los disquetes a que me graben los juegos a la Galería Jardín a la Galería Jardín a lo que mi amigo mi amigo yo no dije yo no dije nada no tan viejo para en disquetes grandes sino arranqué en disquetes chiquitos ok 3 y medio pero de PC Fútbol Age of Empire somos mismas generaciones Carmen Sandiego o sea muy 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 desde el principio de un World Fest en 3D o sea desde ahí después si seguí con la Play mucho tiempo sobre todo primero al PES y después bueno finalmente migré a FIFA pero si yo tengo ahí mi PES ¿cuándo fue la migración al FIFA? porque hubo un momento antes era PES yo fui de los últimos Adriano Frellita para arriba con el Inter ¿a qué FIFA entraste vos? y habré entrado FIFA o sea jugué el FIFA original tipo del 96 94 yo soy un grupo del 98 la copa del mundo 98 perdón yo quiero decir yo soy un fifólogo profesional fifólogo que es raro yo creo que el primer FIFA en el 95 o el 94 no soy fifólogo soy fifólogo soy fifólogo en mi tarjeta soy fifólogo y hago fita para que te digas el truquito pasabas mitad de cancha y metías el grupo de arriba o en el punto de penal aclarabas al ángulo ese que era el 98 el 95 o el 94 por ahí bueno el primer FIFA fue en el 93 y también el 94 que era el FIFA International Soccer que era isométrico no era 3D full después vino el FIFA 96 que ya tenía un 3D hace poco después el 98 ese es el que jugué más de todo en la PC que me jugaba la copa del mundo y me la ganaba ciego en Argentina y me acuerdo un detalle muy íntimo cada vez que ganaba llamaba a mi primo y le decía gané la copa del mundo y tenía el 98 tenía 6 años ¿a quién llamaba? no, no, no a Rodrigo justo no existía creo pero sí lo llamaba y un momento me dijo che, dejá de llamarme si, el 98 ya tenía multimedia al principio era muy esa intro era grosa era grosa no podías creer de ver un mirado así aparecía el gallo jugando la pelota el gallo de 98 bueno siempre siempre se vuelve al gaming cuando tus hijos crezcan tengo buenos videojuegos para recomendarte ahora estoy muy gamer de vuelta que tengo a mi hija acá jugando buenos juegos de playstation aptos para toda edad aptos para cardíacos yo volví a jugar a las tortugas ninja el viejo arcade tan el celu con mi hijo y gran él es una tortuga yo otra el clásico es el que jugabas a 4 es el que jugabas a 4 que fue el primer videojuego arcade que era de 4 tremendo juego el de las tortugas ninja para mi la primer la primer consola así grande era la Nintendo 64 la Nintendo 64 que tenía un control él tenía un control espectacular el control de la Nintendo 64 era super era superador el del Sega era distinto tenías como dos yo arranqué un family el viejo family el family game famicom famicom y después con el Nintendo el primer Nintendo el cartucho grande yo me acuerdo el primer Nintendo un amigo que se lo trajo el viejo de Estados Unidos el Nintendo americano año 89 no podía crearlo pre Game Boy para mi el primero fue el Game Boy que es lo primero que pude tener pero bueno recuerdos de la época de los 8 bits que imprimen esta nerditud que llevamos para todos ustedes de aquí de la última frontera Hernán ¿te sentiste cómodo en la última frontera? un lujo la verdad me parece súper bien no hemos podido hacer nuestra comunicación con los amigos de Bitso tengo problemas en México pero la verdad es que quiero resaltar la verdad que Pomelo es una historia de emprendimiento y de que está tu propia trayectoria tu propio recorrido dentro de la industria fintech argentina tenés el registro casi de algo histórico que hoy en día no nos detenemos a pensar los consumidores los usuarios de todo esto cuando decimos bueno che tenés mercado pago te pago con esto o usamos una tarjeta de ripio o usamos la tarjeta de velo y detrás de todo eso hay mucho del trabajo que vos has hecho en prácticamente 15, 20 años de carrera así que en representación de todos los argentinos de bien gracias 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 porque nos has facilitado mucho la vida por hacer el salto tecnológico aprendimos haciendo así que se aprende haciendo se aprende haciendo con esa lección con esa lección muy sabia de parte de nuestro invitado el día de hoy Hernán Corral fundador de Pomelo una de las grandes compañías del capitalismo tecnológico nacional nos despedimos como siempre todos los martes a las 8 de la noche militantes del saber aquí los esperamos para seguir pensando cómo transformar nuestra civilización austral y tomar control de todo el planeta ahora sí chau la última frontera tener menos claves al menos quisiera crucé la última frontera de mer flotando en la carretera chau y y todo alej然后 ti pas mis may 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 Gracias.